Decirles que en la Villa Olímpica está el FUNSAR reclutando gente. Para eso lo tenemos a Iber Gutiérrez, porque la mejor forma de enseñar es dando el ejemplo. Están haciendo un simulacro de cómo salvar una vida. Muy buenos días, Iber. ¿Cómo le va, Sebastián? El Grupo SAR de la Fuerza Aérea Boliviana. Van a hacer una demostración justamente de salvamento acuático. Ahí están los chicos que nos van a explicar un poquitito para conocer el trabajo que realizan en diferentes desastres y también en diferentes emergencias que se dan dentro del agua. Estamos con el encargado justamente, el instructor Pacamía, que nos va a explicar qué tipo de demostración estamos viendo. En este momento estamos viendo una demostración netamente de lo que es salvamento acuático, básico, medio y el avanzado. En este momento estamos realizando un rescate con bolsas de tiro, que son personas que aparentemente no saben nadar. Inmediatamente viene el rescatista y los socorre con una bolsa de tiro. Estamos en tiempo de lluvias, tiempo de inundaciones también, ríos que se desbordan. ¿Y es importante este trabajo que realiza el SAR de la Fuerza Aérea? Exactamente, no. Esto es una de las especialidades que manejamos dentro del Grupo SAR. Nuestro más fuerte ya que estos últimos tiempos, no, las lluvias que hay en el departamento afectan y hay emergencias en las que en realidad estamos nosotros atentos para poder asistir a cualquier tipo de emergencia. Aparte del salvamento también le dan los primeros auxilios, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Enseguida estamos viendo los buzos de rescate que están haciendo una búsqueda de un cuerpo. Inmediatamente ellos lo retiran. Si es que está con vida o no, inmediatamente se lo asiste por el agua dándole los primeros auxilios en el lugar, ¿no? Ahí está, como ustedes pueden ver, ya están haciendo el simulacro del rescate de un cuerpo que estuviera en el agua ya sin vida, ¿no es cierto? Exactamente, en este momento están sacando el cuerpo, simulando que esta persona ya se encuentra ahogada, no directamente es recuperar el cuerpo nada más. Recuperar el cuerpo. ¿Han recibido algún tipo de llamadas de repente por esta época de lluvia y las inundaciones? Exactamente, sí, no. Se ha recibido bastante llamada, pero solamente para hacer evacuaciones y prevención dentro de lo que es el municipio de aquí de Santa Cruz por las últimas lluvias caídas en el departamento. Bueno, ahí está. Sebastián, comentarles también que el Grupo SAR de la Fuerza Aérea está reclutando voluntarios para que puedan formar parte de sus filas. Por eso estamos con el Teniente Coronel Edwin Guzmán, que nos va a explicar acerca de esta convocatoria que ya se realizó para todos los jóvenes, ¿no es cierto? Claro que sí, Iber. Estamos en plena época de convocatoria para todos aquellos jóvenes que quieran tener la nobleza de ser rescatistas del SAR de la Fuerza Aérea Boliviana, como dice nuestra consigna, para que otros puedan vivir y poder aprender todo esto que están viendo que realiza esta gente. Reiteremos los requisitos y dónde pueden ir los jóvenes. Pueden presentarse en el aeropuerto El Trompillo, al lado mismo de la terminal de pasajeros, en la tercera brigada aérea. Ellos necesitan tener entre 18 y 40 años, si quieren ser rescatistas, entre 18 y 27 años aquellos que además quieran que como premio la Fuerza Aérea les dé la libreta de servicio militar, porque también se pasa instrucción militar. Bueno, ahí está Sebastián en estos momentos. Da los primeros auxilios también para una persona que ha estado a punto de ahogarse. Bueno, Iber. Este es el que realiza el Grupo SAR de la Fuerza Aérea Boliviana. Gracias, querido Iber. Bueno, como lo decía, muy bien, este es un gesto muy noble que pueden hacer las personas entre 18 y 45, si no me equivoco bien, la edad que nos daban, y al mismo tiempo le van a dar a usted servicio, la libreta por el servicio militar. Ahorita estamos viendo una reanimación cardiorespiratoria, o sea que es completa la instrucción. Y si usted se podía dar cuenta, desde el momento en que se introducen al agua, se tiran agarrándose los hombros cruzados para evitar cualquier tipo de golpe contra el agua. Y al rescate, en el agua viene la mano por debajo del pecho con la persona mirando hacia arriba para evitar, por supuesto, que se ahogue. Muchísimas gracias por este informe completo Iber. Muy interesante, la verdad, ya saben, todos quedan cordialmente invitados para brindar su ayuda y aprender junto al FARC.